Full, ir, dale, muévelo A mi te gusta como te baila, mami, pégalo Yo sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo El ritmo gusta llena de energía, mami, muévelo Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Dímelo, maestro, ya, Luca Ella baila sin pena, ya rompió toda la cadena No tiene atadura, ya no es una nena Buena música en el sistema Solo escorre por la vena Conmigo me voy, aunque no hay luna llena No sé que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió Cuando se soltó, como tú no hay dos Te inventaste un paso en el medio, en la pista Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para Derecha, izquierda, izquierda, cadera, te mueve y para Dice, 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 dice Cantela Si Si Tan sensual como lo baila, como se hace el amor Nunca conocido el frío, ella es puro calor Nunca conocido el frío, ella es puro calor Tanto posazua Hey Seguí de giro en tu cuchilla, Luca Manuel Cazaruba Ful Renta Eres de este amo Vamos a cambiar eso Ful Ful